El gobierno del estado presentó el programa Impulso al Campo 2017, cuya inversión supera los mil millones de pesos. El objetivo es incrementar los niveles de producción. A través de 32 programas se apoyarán a hombres y mujeres que trabajan en el campo guanajuatense. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.